¿Cuáles son las fuerzas armadas del siglo XXI? Y en ese sentido, la ley, el decreto que dejó Garret, es un decreto absolutamente, digamos, primero que viola la ley y segundo que lo que hace es generar un ejército que tiene una sola hipótesis de conflicto. La única hipótesis de conflicto que hoy tiene el decreto reglamentario de la ley de defensa, dice que el ejército o las fuerzas armadas solo pueden actuar frente a la agresión de un Estado extranjero y de una fuerza armada extranjera. A ver, ¿Isis es un Estado extranjero? ¿Es una fuerza armada extranjera? ¿Hezbollah, que voló la AMIA en la Argentina, es un Estado extranjero? Bueno, el ejército americano no podía actuar en el 11S porque no era un ejército el que atacaba. Entonces, hoy que Francia sufre el terrorismo, hoy en París hay miembros del ejército en las estaciones de trenes, en lugares estratégicos. Entonces, la Argentina no está en esa situación. ¿Es narcotráfico o inseguridad? A mí me parece que la Argentina no está en esa situación. Nosotros lo que tenemos que hacer como gobierno es no pensar el futuro con el espejo retrovisor del pasado y quedarnos ahí y decir, si otras fuerzas armadas participaron de una dictadura no pueden hacer nunca más nada en la vida. Para eso no tengamos fuerzas armadas. Tenemos que ser capaces de mirar con los ojos del presente. Los ojos del presente es pensar que estas fuerzas armadas, que además son todos hombres y mujeres ya nacidos en la democracia, les tenemos que poder tener confianza en que trabajen en aquellas hipótesis que pueden ser peligrosas para nuestra sociedad. Y eso es lo importante, que trabajen en esas hipótesis. No creo que esa hipótesis sea la seguridad interna, ni creo que esa hipótesis sea ir atrás de un motochorro. Para eso están mucho más preparadas las fuerzas policiales. ¿Pero qué sería, por ejemplo? ¿Ayudar a tener una frontera con narcotráfico podría ser? Por ejemplo, estar mucho más en la frontera, más presente. Tener un despliegue como tiene Brasil en sus fronteras. No lo sé, por eso te lo pregunto. El ejército argentino no puede, si vos tenés un destacamento de ejército, un cuartel con ejército argentino, tenés 250 soldados, 50 suboficiales y 3 oficiales. Y pasa un avión narco o pasa un camión narco y tienen información de lo que ocurre. ¿No pueden hacer absolutamente nada? ¿No pueden detenerlo? Si pasa un avión narco, sí, porque el espacio aéreo lo cuida la fuerza aérea. Si pasa un camión... Si pasa un camión, no. Fijate que es un poquito contradictorio. Es bárbaro. ¿Pasa un camión jaula cargado con...? Si pasa un camión al lado de un grupo del ejército que está patrullando nuestra frontera, no puede hacer nada. No te creo, no lo puedo creer. Sí, es así, no lo puede tocar. Ahora, si pasa un avión, sí, porque el espacio aéreo lo cuida la fuerza aérea. Es decir, un avión sale, persigue al avión y le da la orden, digamos, no de derribarlo porque sería un extremo total, pero sí de hacerlo bajar y que aterrice y ahí va la gendarmería o la policía federal. O sea, lo que planteas vos es tratar de discutir si se le puede dar un nuevo reordenamiento a la función del ejército argentino. En primer lugar, una ocupación territorial que tenga una mirada distinta, digamos. Y la frontera es un lugar caliente. Nosotros vivimos, tenemos fronteras calientes. No en una hipótesis de guerra, pero sí en otras hipótesis. Esto además ya lo hizo Cristina Fernández de Kirchner. Los primeros que llevaron el ejército a la frontera fueron el gobierno anterior. Esto es una primera hipótesis. Pero hay hipótesis mucho más interesantes. Yo creo que lo que tenemos que hacer es poder abrir las hipótesis. Las amenazas que puede tener la Argentina no pueden estar clausuradas a la idea de que es un Estado invasor y un ejército invasor. Eso es impedir que las Fuerzas Armadas puedan pensar en ciberdefensa, para generar una amenaza, cuidar a la gente frente a amenazas del terrorismo. Te esclerotiza. Te esclerotiza. Exactamente. Nos quedamos, es como decir, bueno, como en un momento, es como si Alemania dijera, como en un momento fueron nazis, nunca más podemos tener ni un policía, ni un hombre, ni mujer del ejército, porque en un momento fueron nazis. Bueno, está. Pero ¿quién lo pensaba así? No podemos salir. ¿Quién lo piensa eso en Argentina? Bueno, hace 30 años que nuestro ejército está paralizado. Escuchame una cosa. Y hace 35, ¿cuánto vamos? 36 años que terminó la dictadura. Bueno, estamos en condiciones de poder darles la oportunidad a los militares argentinos para que se inserten en la democracia con una tarea que les dé la sociedad, que para eso todos los argentinos los sostenemos. Bueno, Gustavo Ulrich, ¿qué pensás? No, con la pregunta anterior y escuchándola a ella, creo que pienso que hay que debatirlo. Realmente hay que debatirlo porque no debatirlo es quedar en esa definición estática de una fuerza que no es capaz de renovarse después de la tragedia. Y yo creo que sí, la fuerza es verdad, que hay muchos agentes, muchos miembros de la fuerza que no tienen nada que ver con la dictadura ni con el terrorismo de Estado y han hecho un gran esfuerzo para distanciarse. Ahora, es verdad que hay que discutirlo, pero no discutirlo en función de hipótesis falsas. Porque yo lo que noto es que todo el tiempo recurren a la misma cosmovisión de cuáles son los enemigos que ellos apuntan y quién define cuáles son los enemigos. Hace poco discutíamos, o intentaban instalar, que la RAM era un enemigo interno. Este grupo que fue identificado por el gobierno, un grupo supuestamente organizado de origen mapuche que pretendía desestabilizar el sistema democrático en la Argentina. Nunca se identificó a nadie. Totalmente. Entonces, recién escuchaba que nombraba a ISIS, o nombraba a otros grupos terroristas, que en definitiva, si ellos tienen la información de que hay una hipótesis de ataque de esos grupos terroristas en la Argentina, pues entonces hay que discutirlo en función de ello. Las Fuerzas Armadas han sido creadas con un objetivo. Si para ellos ese objetivo, o sea, un ataque externo a la Argentina, ya no es una hipótesis real, pues entonces hay que discutir si realmente sirve o no sirve mantener una Fuerza Armada. No readaptarlo a otro rol, porque en definitiva, si cumplen otro rol, van a estar cumpliendo, como dijo Martín, un rol para el cual fueron creadas otras fuerzas. Entonces, y por otra parte, también es una cuestión de confianza en el derrotero del Estado, y cuando uno sabe que, en realidad, cuando quieren tener una ocupación territorial en las fronteras, van a hacer seguridad interior. Porque no es real, no es que se van a ir a la frontera en donde no es territorio nacional. Entonces, van a vulnerar el artículo 4 de la ley 24.059. Entonces, yo lo que creo que hay que debatirlo en función de la realidad y en función de la proyección a futuro que tiene la Argentina, que tiene la región. Si, por ejemplo, si los argentinos, vamos a seguir pensando que en realidad Venezuela es un país antidemocrático y quieren ahora que lo saquen del sistema de la OEA, etc., etc., vamos a construir un enemigo. La construcción de un enemigo no solamente tiene que ver con que nos tiren un chasquibún entre un avión narco o entre un avión militar o nos amenacen, como el gordo King que amenaza todo el tiempo tirar. A ver. Entonces, no tiene que subestimar al pueblo argentino, la ministra, cuando con tanta aliviada está tirando un tema, que es un tema caro para los argentinos, es un tema que tiene que ver con una refuncionalización del Estado en su conjunto, porque vos tocas el rol de las Fuerzas Armadas, tenés que tocar todos los otros roles. Cuando vos, de alguna manera, yo te mencionaba recién el decreto de Cristina, y también cuando empezamos a instalar los radares aéreos, recién me hacía acordar, cuando Ross instalaba los... Pero tenía que ver básicamente con la detección, la detección y detención eventualmente de algún objeto no identificado, porque obviamente que si viene un avión o cualquier buque extranjero, previamente hay un tratado que está en funcionamiento. Ya no estamos en tiempo en el cual entra un misil sin aviso. No, no, no. Hay tratados que regulan el derecho de guerra. Entonces, para mí me parece que, insisto, hay un debate falso. Yo creo que no están tirando la hipótesis real por la cual quieren incorporar un rol nuevo en las Fuerzas Armadas. Creo que la composición de este gobierno está necesitando la generación de conflictos. Conflictos porque tienen otro sinfín de problemas. Y esta intervención me da más la impresión de que todos vamos a estar discutiendo sobre el rol de las Fuerzas Armadas mientras están pasando problemas graves como las miserias que se están generando, las asimetrías en distribución de la riqueza, etc. Sergio, siguiendo la lógica de Martín, coincido en todo, y al último se me despierta una alerta también. Porque una cosa es X conflicto en X lugar del territorio nacional con el ejército en la situación actual y otra es con el ejército a dos cuadras, digamos. El conflicto mapuche, o inclusive lo que pasó en Juárez Selman, ¿no? Tenés el ejército ahí, hay que hacer algo. ¿Qué peligro también podría significar que por alguna puertita entre el ejército y de repente ante una situación de crisis urgente se le pida algún accionar? A ver, ahí hay como dos discusiones, ¿no? Por un lado, esto que estamos diciendo de cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en un país como Argentina, con las hipótesis posibles de conflicto o no en Argentina. Y por otro lado también, algo que es una discusión falsa que el populismo punitivo recurre recurrentemente desde los 90 a esta parte, por lo menos en la política argentina, de manera insistente, que es plantear soluciones falsas, incluso para los problemas que están planteando, ¿no? Entonces, en esto que vos decís, digamos, tener el ejército en las calles no solucionaría tampoco las hipótesis de conflicto que está planteando la propia ministra. O sea, si uno ve qué pasó en Colombia, desde el Plan Colombia, desde el 2000 a esta parte, respecto de la guerra contra el narcotráfico, lo que uno ve es un fracaso total de esa política, sea con intervención directa incluso de las fuerzas norteamericanas en el territorio, con las bases del ejército norteamericano. Y si uno ve lo que pasó en México, Tocatrán hizo una columna de opinión en Página 12 el domingo, donde él planteaba, bueno, ¿qué cambió respecto con la intervención, con el Plan Mérida, con la intervención militar en la lucha contra el narcotráfico en México? Lo único que cambió es que la letalidad en los enfrentamientos subió, pero no cambió absolutamente, no se tocó en lo más mínimo la estructura ni narco y además estamos hablando de que hoy por hoy ya se habla de que son muchos más desaparecidos que incluso la dictadura militar argentina y no ha solucionado en lo más mínimo ese problema y en ninguno de los lugares, y en Brasil, respecto de, que la ministra lo pone como ejemplo, respecto de la intervención de las fuerzas armadas en Río de Janeiro, en las favelas, también lo que sucedió es que se aumentó la letalidad, o sea, la violencia, la cantidad de personas muertas en manos del Estado y no solucionó para nada los problemas a que supuestamente iba a solucionar, o al menos los que anunciaron, más allá de que cualquiera de los que nos especializamos un poquito en seguridad sabíamos que no era la forma esa. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando pones las fuerzas armadas en la calle? Lo que sucede es que esa espiral de violencia que venimos denunciando ya en muchos casos, que ocurre cuando se militariza la policía, que es un proceso que viene sucediendo ya desde, al menos los últimos, desde los 90, esta parte en Argentina, ¿qué pasa cuando se policializan los militares? Bueno, aumenta la letalidad. Se toca en algún punto las grandes redes de narcotráfico, por ejemplo, de crimen organizado, en lo más mínimo, al contrario, se fortalecen. Y más con la historia que tienen en Argentina las fuerzas de seguridad internas y las fuerzas militares, donde cualquier estudio que dice por qué no hay carteles de narcotráfico en Argentina, al menos fuerte, más allá de la banda de los monos, en Rosario, pero que son anecdóticas casi, porque ese rol lo vienen cumpliendo las fuerzas policiales de las distintas provincias. Entonces, en ese marco es sumamente grave, de vuelta, no solo los objetivos que se plantean, sino también las soluciones que evidentemente no van por ahí. Bueno, ya que hablamos de este tema, me parece interesante meterse en el ámbito internacional. Cuento una cosa. Cuando en los años 80, Colombia no producía cocaína, digamos. Colombia empezó a ocupar el lugar de principal productor de cocaína allá por el 88, 89. El plan Colombia que vos citabas, y esto es interesante que la gente lo sepa, fue una inversión de mucho dinero del Estado norteamericano para atacar supuestamente el narcotráfico en Colombia, con los muertos que generó, quemando terrenos y demás. Y hace una semana, en la última encuesta internacional, Colombia volvió a ser el primer principal productor de cocaína del mundo. Con lo cual, esa política no funciona. Vos has estado en México, y en México hemos visto cómo ha fracasado rotundamente el ejército enfrentándose con la PGR, con la Policía Federal, con las policías municipales, generando más muertos, como decía él, y sin resolver el problema del narcotráfico. Bueno, claro, tal cual. Vos también has estado en México y hemos charlado de estos temas. México tiene la triste fama de ser el gran ejemplo de la intervención de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior. En México hay, lo que no tenemos todavía en Argentina, pero hacia eso se está marchando, pero en México tenés una policía municipal armada, tenés una policía provincial o estatal, y tenés dos o tres policías federales. Más o menos como en Argentina. Pero en Argentina todavía las policías municipales no están desarrolladas y en algunos lugares están desarrolladas, pero no están armadas. Lo que pasó con la intervención fue que claramente, como no están formados para trabajar en seguridad interior, los militares terminaron matando mucho más gente, aumentó la letalidad y por supuesto lo que sucedió es que aumentaron las violaciones a los derechos humanos de manera exponencial. Aumentaron las desapariciones forzadas, las muertes, los asesinatos, los secuestros. Y como el negocio del narcotráfico tiene una gran capacidad económica de corromper y de seducir a jueces, legisladores, etcétera. También corrompió a las Fuerzas Armadas. Los Zetas es un cártel que está prácticamente conformado en su totalidad por ex-miembros de las Fuerzas Armadas que ante la tentación del dinero dejaron su salario estatal como miembro de las Fuerzas Armadas y pasaron a garantizarle la seguridad al mercado ilícito del tráfico de drogas. Entonces formaron un cártel y empezaron a organizar el negocio y cada vez son más amplios y cada vez las masacres que llevan adelante son más tremendas, cortan cabezas, dejan gente colgada de los puentes. Bueno, México da para hablar muchísimo de lo que es la intervención del fracaso que significó y por esto el fortalecimiento porque han pasado a brindarle una seguridad a los traficantes que antes no tenían. Y yo en eso de ver lo que sucedió en México hay que entender también cuando decimos qué hipótesis de conflicto puede haber en Argentina que así como México tiene la frontera directamente con Estados Unidos, nosotros tenemos las Islas Malvinas directamente con ocupación también de uno de los países centrales, de Inglaterra. Entonces cuando uno piensa cuál es la hipótesis de conflicto posible y para qué se tienen que pensar las fuerzas armadas del país es mucho más factible tener que repeler un ataque por parte de sectores del imperialismo, por los recursos naturales, por la ocupación territorial, por la entrada bioceánica, por la Antártida que pensar en las fronteras calientes de las que habla la ministra que obviamente cuando piensa en las fronteras como decía Martín está pensando fronteras hacia adentro, no fronteras hacia afuera que es muy difícil pensar un conflicto armado no sé, con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay. Pero aparte, aparte, quien conoce las fronteras argentinas por lo menos, quien ha estado en Ciudad del Este, en Puerto Argentino, en Fosdu y Guazú, se da cuenta que ese no es un lugar para militarizar porque es un hervidero de gente, de gente que está haciendo contrabando hormiga, que pasan por el puente caminando en Puerto Argentino, tiran la carga, van, cruzan el puente, la buscan en la parte de abajo. Si vos militarizás eso, lo que haces, evidentemente, es que va a aumentar la violencia letal del Estado y no vas a solucionar porque se van a correr un poquito más allá, un poco más acá. Por otra parte, te agrego una cosa más. ¿Cuál es el rol de la justicia? El Poder Judicial. Claro, ¿cuál sería el rol? Porque evidentemente no estamos hablando del rol de la justicia, o sea, ¿entregarían un procedimiento para que la justicia lo sancione? No, por eso, cuando ellos hablan de que no están capacitados, o sea, primero no vienen para la prevención, o sea, vienen para la represión de cualquier eventual posibilidad de ataque cibernético, externo, pero no estamos hablando de que están preparados para entregar un procedimiento sumarial como hace cualquier policía interna para que la justicia eventualmente actúe. Evidentemente, lo que están haciendo es un dispositivo no de prevención, por eso eso es lo que a mí me preocupa, me preocupa mucho, que en qué estarán metiéndose, ¿no? Para que se estén preparando en esto, ¿no? ¿Qué está pasando detrás? Lo que plantean no es preventivo, sino que es disuasivo. Digo, el patrullaje de la frontera por parte del Ejército, como toda medida, es disuasivo de la presencia de narcotraficantes o de terrorismo o de lo que quiera. Pero el problema que tienen todas las medidas disuasivas en materia de seguridad interior es que duran mientras dura el operativo. Vos mandás a patrullar, saturás, militarizás una ciudad... Claro, los operativos de saturación en Córdoba. Los operativos de saturación no sirven para nada porque una vez retirado el dispositivo vuelve a funcionar todo el mercado ilícito que querías desactivar. En realidad sí sirve, sirve para el disciplinamiento interno de la población pero no a los objetivos que ellos dicen. el operativo que se crea que está... A ver, técnicamente vos tenés tres tipos de medidas que podés usar y que las podés combinar y que sirven en determinado momento. Tenés políticas preventivas, medidas preventivas, medidas disuasivas y medidas reactivas. El rol de la justicia es eminentemente reactivo porque aparece una vez que se reacciona ante un evento, ante un problema de inseguridad, ante un delito. El patrullaje es disuasivo pero a vos el patrullaje te sirve para evitar un conflicto mayor. Por ejemplo, en un barrio hay dos bandas que se están por enfrentar, vas, patrullás, te sirve por esos dos, tres minutos mientras ganas tiempo para trabajar la raíz del conflicto. Te sirve para eso pero no puede ser una política permanente que vos la usás para cualquier cosa. Vamos al corte y seguimos charlando. Se entusiasma, pero me gustó. ¡Gracias!